Bueno señores, triste y lamentable lo que acaba de pasar. Ay mi madre, increíble pero cierto. Dos personas perdieron la vida en un lamentable accidente de tránsito. Quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Un grave accidente ocurrió en la noche del pasado sábado en la carretera Montecristi-Dajabón. Manolo Tavares, próximo a Judea, Nueva de Montecristi. De este hecho, tristemente había perdido primero su vida la joven de nombre Gladibel Guerrero Núñez, quien desafortunadamente no pudo resistir las graves lesiones producto del accidente. Trágicamente, otro involucrado en este suceso vial que también pereció fue identificado como José Aurendi Taveras, alias Tío Brugal, natural de Dajabón, su pueblo que lo vio nacer. El vehículo que se desplazaban las víctimas, un carro, impactó contra un camión marca Daihazun, que estaba estacionado y no tenía luces traseras. Triste y lamentable como estos dos jóvenes perdieron la vida de esa manera. En un lamentable accidente de tránsito, cuando se desplazaban a bordo de un carro, impactaron fuertemente contra un camión Daihazun. Oigan esto, que estaba estacionado sin luz. Increíble pero cierto, que las autoridades investiguen bien este incidente, para ver de quién es ese camión que se encontraba ahí, estacionado en medio de la nada y sin luces traseras. ¿Qué opina usted sobre esta lamentable noticia? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Respondiendo a la serie Acusaciones, que está emitiendo una joven en San Francisco de Macorí, el nombre Nicolet Adames, cuyo caso dimos a conocer el pasado sábado, ahora ha surgido la versión del acusado, la expareja de este, quien guarda prisión por violencia de género en esta demarcación. Franji Ramírez logró capturar un video desde la cárcel, en donde se encuentra detenido, donde aprovechó para desmentir las afirmaciones de Adames, quien previamente denunció que él la amenazaba con publicar un video sexual. En las redes sociales, si no retiraba la denuncia, Ramírez en este sentido explicó que Adame lo acusó de violencia, debido a hacerlo después de enterarse de que él tenía otra pareja. Además, desmintió la afirmación de amenaza con la aplicación del video, y afirmó que en realidad es Adame quien le está exigiendo la suma de 50 mil pesos, para retirar la denuncia contando con pruebas que repardan su versión de los hechos. A continuación te dejaré el video para que lo veas tú mismo, y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Freddy Ramírez, estoy haciendo este video para desmentir a la señorita Nicola Adame, el cual me ha hecho un daño que ella ni se lo imagina, con sus mentiras, que el que es inteligente y ve el video que ella hizo, se da de cuenta, un psicólogo se da de cuenta que ella está hablando mentiras. Voy a narrar parte de lo sucedido. Ella me llama y me dice que ella quiere verme, el cual yo estaba en Cabral cuando ella me llamó. ¿Qué sucede? Que yo estando en Cabral, yo le digo, una cita bien, ven, para que hablemos. Ella agarra y va el viernes, a las 12 del día, que me aparece ayer. Yo hablo con ella, normal, la llevo para el hotel, hablamos, normal, convenimos, dialogamos, en la tarde yo me voy a trabajar, la dejo a acostar. En la noche, ellos y yo nunca tuvimos ni un sí ni un no. Nosotros lo que era disfrutar, real, que Dios está ahí, Dios lo sabe. Porque le puedo mentir a Dios, pero le puedo mentir a todos ustedes porque a Dios no. Está bien. El sábado, ella, empezamos a hablar y ella me dice, no, que, porque el sábado es la noche. Yo le digo, no, pues toma los cuartos para que tú te vayas. Me dice, ah, pues está bien, porque yo me voy mañana que tengo que comprarle los útiles a la ñoni, y tengo que hacer esto y los otros. Le digo, ah, pues está bien, pues vete, porque qué con tiempo. Eso fue el sábado que estábamos hablando. Seguí yo, cogí una esquina de la cama y yo cogí la otra. Y normal, amaneció. Hicimos el amor, jefe, y ella se arregló y de todo. Me dijo, no, yo me voy. Se iba como a las once y pico. ¿Qué sucede? Que cuando yo salgo para afuera del hotel, y miro para arriba y miro para abajo. Veo que viene la mujer mía con el trabajador mío. Cuando yo veo, yo me quedo frisado así. Digo, oh. Y subo para arriba con de ella. La mujer mía sabe de que yo me he tomado con Nicole, pero Nicole no sabe que yo estoy con ella. ¿Me voy a entender? ¿Qué sucede? Que cuando yo la bajo, yo, en vez de meterla en la habitación que está Nicole, la meto en otra habitación. Que tengo el viejo detetivo, el señor lo tengo detetivo, el dueño del hotel, que fue allá y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Y yo le expliqué, le dije, la mujer mía, hombre. Y él me dijo, está bien, ¿qué hace ahí? La metí en una habitación, y a Nicole la tenía en otra habitación. ¿Qué sucede? Que cuando ya, yo hablo con el muchacho mío, el trabajador mío, que fue el que bajó la mujer mía, le digo, mira, Nicole está en la habitación, sacala y llévala para la parada. El chamaquito me dice, sí, está bien, yo la voy a llevar. La llevó, pero ella no se quiso ir. Ella se quedó en el parque. Se quedó. Cuando ella se queda en el parque, está llamándome, llamándome, yo estoy discutiendo con la mujer mía en el hotel. Porque ella vio que hay huellas de que yo verdaderamente estaba con una mujer, porque el que ha tenido una mujer sabe que las mujeres dejan huellas. ¿Qué sucede? Que yo le digo, sí, mami, yo estaba con Nicole, ella vino a hablar conmigo, le decime esto, y esto, y esto, y esto. Dije que ella, esto, y esto, y esto, normal. Dije que estaba embarazada. Ah, bien. La mujer mía me dice, no, yo no quiero que vos. Por mano del diablo, llama a Nicole por cámara. Y el teléfono está en el medio de la mujer mía, y la mujer me le echa mano y lo coge. Y abre la llamada y le dice, mía, azaroso, un sinnúmero de cosas, debe estar cogiendo y me imagina que hubo un sinnúmero de cosas. Discutieron ellas dos, a Nicole le dio una vaina. Dice, ay, arriba de la guagua. Que haberán gente, que verán este video, que estaban contigo en la guagua. Que no fue como tú dijiste, que tú llegabas al cuartel. No, nada de eso. Usted se quedó en un sitio y cogió un motor hasta el destacamento. Y en el destacamento usted me mandó a buscar. Normal, porque hiciste una película. Que yo te hubiera sacado barriga, que yo te hubiera dado golpes, que yo, esto, donde todo eso es mentira. Agarro y del parque la llevo a la parada. Y esperamos casi media hora una guagua para montarla. Cuando llegó la guagua, yo normalmente le di un beso. Y ella se montó y me fui. El motorista, que yo vuelvo al motorista, que también lo tengo de testigo, me dice, wow, pero esa tipa nada más es flaca y chiquita. Pero es el demonio. ¿Y cómo tú vives con esa tipa? Mira, mira, mira todavía cómo va. Entonces, yo a Nicole nunca le he puesto la mano. Incluso la familia de ella tiene conocimiento de que yo fui un día a su casa. Y ella, por quitarme mi teléfono de la mano, agarró y me rompió una cadena. Y hoy en día, hoy en día, ella me manda, porque yo tengo nota de voz, y tengo de todo grabado, prueba de verdad, no como ella, que es una falsante. Yo tengo prueba de verdad. Cuando ella me quiere quitar mis 150 mil pesos, para ella venir a hablar, di que bien de mí, es que yo no tengo que darte lo mío, porque es que yo a ti no te he dado golpe, yo a ti no te he hecho nada. Incluso, tengo nota, que ella está hablando con mi hermano, diciéndole a mi hermano, anterior de la audiencia, que si yo le hubiera pedido perdón, yo hubiera estado suelto. Le digo que yo no tengo que pedirte perdón, porque yo a ti nunca te he puesto la mano, yo a ti no te he hecho daño. Tú estás así, porque yo estoy con otra persona. Por eso es que tú estás así. ¿Me entiendes? Y yo, de que con mi buena fe, empiezo, como me dijeron, me dijeron, mira, tú no puedes agarrar y tener a ella en contra, porque ella es la querellante tuya, y ella es la que te puede sacar. Digo, ah, verdad, digo, bueno, pues está bien. Y hablo con ella, empiezo a hablar con ella, encondido de la mujer mía, empiezo a hablar con ella, de que mi amor, no, tú sabes de que verdaderamente, yo sé que no hice mal, que te pegue el cuerno, que tengo toda esa conversación. ¿Usted sabe lo que ella hizo? Toda la conversación que yo hablaba con ella, se lo mandó a la mujer mía, hicieron un chisme, me dejé de la mujer mía por ella. Oye, me dejé de la mujer mía por ella, y empezaron con el chisme, ella con la mujer mía, la mujer mía con ella, el lema fue que me quedé solo. ¿Por qué? Por la forma en la que ella se maneja. Hoy en día, hoy en día, yo le tiré a la mamá y le dije a mi mamá, mire, yo tengo pruebas de yo hacerla a ella, de yo hundirla, yo tengo video con ella, de yo hacerla a ella, que ella verdaderamente se sienta mal, y yo no lo hago porque yo no tengo ese corazón. Pero para que la mamá viera de que verdaderamente yo sí lo tenía, yo le mandé capture, fue, yo no le mandé ningún video, porque yo soy un hombre, ¿me entiendes? Yo soy un hombre y yo no hago eso, porque yo tengo familia, yo tengo hermana, yo tengo prima, yo tengo pariente, tengo hija también, y hijo. Entonces, las cosas tienen que pensarse antes de hacer y ella sabe que todo lo que está haciendo lo está haciendo mal por despecho, todo lo que ella está haciendo y yo a ella nunca le he puesto la mano, yo nunca le he dado un golpe que busque la prueba porque hasta en el mismo destacamento le dijeron usted lo que es un abusador, a él, mire lo que usted le está haciendo, pero ya como hubieran hecho el expediente y lo hubieran mandado para Barahona, de Cabral para Barahona, ya no podían soltar, me tenían que esperar a que yo vaya a la fiscalía.